En Oaxaca, no solo los robos a transeuntes o a casa habitación se han vuelto común por las cifras, sino también el robo violento al transporte público, pues tan solo en los primeros cuatro meses de este año en la capital se han detectado 57 atracos hacia este sector, de los cuales 39 han sido con violencia, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A pesar de que estas cifras, comparadas con las del año anterior, son casi similares, la percepción de inseguridad por parte de los conductores aumenta, pues el robo hacia este sector se sigue perpetrando, como el que sucedió ayer en la tarde, donde el chofer después de ser asaltado fue herido dolosamente. Lo que pasa aquí es que hay mucha inseguridad en el transporte urbano, eso es lo único que yo les puedo comentar, es mucho. ¿Usted ha sufrido el cuidado? No, no, gracias a Dios pues no, pero sí necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto, parece que el compañero falleció, no estoy seguro bien, pero sí lo lastimaron feo. Asaltos, pero leves, leves, leves. Según los reportes oficiales de este suceso, los hechos ocurrieron en el periférico, a la altura del Parque del Amor, donde tres individuos lo amagaron y lo golpearon para robarle el dinero de la cuenta que llevaba. Al lugar llegaron paramédicos para brindarle los primeros auxilios, sin embargo, por la gravedad de las lesiones, tuvo que ser trasladado a un hospital privado para su intervención médica. La víctima conducía el autobús B-152 y cubría la ruta Cuauhtémoc-Donají. Sin embargo, hasta el momento, no hay una versión oficial que constate su estado de salud. Por esta situación, algunos conductores de este sector calificaron como peligroso este trabajo y catalogaron a la colonia Ladio, La Estrella, Santa Rosa, entre otras más, como las más peligrosas para trasladar o recoger gente. Pues es riesgoso, ¿eh? Aparentemente se ve fácil, pero es riesgo. En la noche no sabe uno a quién sube, qué intenciones traen, con qué fin. Pues sí, Lailadio, Monte Albán, Volcanes, Donají, todas son zonas peligrosas, pues más en la noche. No, nada, hasta el momento nada, gracias a Dios. ¿Te enteraste que ayer trascendió un asalto de un compañero, de un colega de los compañeros? Ah, no, los compañeros sí han tenido asaltos. Bueno, a un papá, que es mi papá también es taxista, ya también ya tuvo un asalto, pues le robaron el taxi. Ah, por radio, por teléfono, ¿a dónde van? Todo eso, sí. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.